Tú puedes ser el próximo millonario. El acumulado de chance millonario superó los 3 mil millones. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y Surrey. Nudo apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 65-55, cafeterito día para este martes 8 de marzo. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Queremos saludar a todas las mujeres en su día. Ganadores, cafeterito, atentos. El número es 3-3-8-0. Verifiquemos, el número es 3-3-8-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Chinchina. Cafeterito, más oportunidades. Videos para ver más resultados. Gracias por ver este video. Y mucha suerte.